Negrita linda Negrita linda Vivo esta aventura de los ambos caporales desde su fundación He vivido año tras año, gestión tras gestión Toda la preparación que significa para los muchachos y chicas Que lo hacen con tanta entrega y devoción Para llegar a los pies de la Virgencita Y esto se debe principalmente al carisma y a todo el encanto que encierra el ser parte de esto El sábado de peregrinación para mi es algo muy especial Es algo que me llena Es algo que realmente es inexplicable Solamente para que me entiendan Ustedes tendrían que estar participando con mi bloque Llegar a los pies de la Mamita de los Olcabones es una bendición Nos preparamos muchísimo Ponemos mucha fe Realmente nosotros damos mucho sacrificio Y damos mucha devoción Para poder llegar a sus pies Para poder entrar de rodillas al templo En el carnaval Así llegué hasta Orungo para encontrarla en el carnaval Feliz bailaos a mi negra Junco a los Zambosca por Alés Feliz bailaos a mi negra Junco a los Zambosca por Alés Ahora sé por qué me dejó No porque le faltó mi amor La negrita quería bailar Con los Zambosca por Alés Ahora sé por qué me dejó Lo defino en una palabra inexplicable Simplemente uno lo siente Uno lo palpita Y llegado el momento Uno vive por ella Ya que uno hace una promesa Que llegado el momento Tiene que ganar y cumplirla Por la Mamita de los Olcabones Bueno, estoy muy agradecida con el bloque Porque me ha dado la oportunidad De formar parte de esta gran familia Por fin este año estoy cumpliendo mi promesa Y por eso me encuentro muy feliz Ya que la Virgencita me ha dado muchas decisiones Y bueno, todo esto lo hacemos por la Mamita Para llegar a sus pies Ha sido un sueño y una meta cumplida Y la verdad Pienso permanecer en esta fraternidad Los años que la Virgen me dé Para llegar a sus pies Ya que es una bendición El bailar año tras año Y pedirle y agradecerle a la Virgencita Por todo lo que me da en la vida Me faltó mi amor La negrita quería bailar Con los santos caporales Ahora sé por qué me dejó No por qué Me faltó mi amor Ahora bailo junto a mi negra Somos santos de corazón Llegar a los pies de la Virgen Llegar a los pies de la Virgen Es algo tan grandioso Y tan inexplicable se puede decir Porque es una conjunción de sentimientos De ansias que ellos tienen Y a la vez nosotros los que somos compañeros Es algo que yo particularmente les puedo decir Que es algo inexplicable Es un sentimiento único Y es un crecimiento en la fe Que solamente van a saber Si bailan con nosotros Juntos los ambos caporales Gracias por ver el video